Hola, hoy quería enseñarles cinco razones por las que necesitas una máquina de coser. Y es para reparar cosas. La primera es esta cortina de ducha. La compré en Ikei, por supuesto, es larguísima, así que necesito cortarle un trozo y subirle el vuelto. Evidentemente no les voy a enseñar mi ducha, tendrán que creerme. Tengo esta camiseta que me queda bastante suelta ahora que he perdido algún kilito después del parto. Y le voy a coger los lados para aprovecharla. Lo que voy a hacerle es volverla del revés y a partir de ahí coserle dos costuras de la axila hacia la cintura. Se encoce hacia el otro lado, pero claro, hice la marca y no quiero empezar de abajo hacia la axila. Así que bueno. Ahí están los restos. Ya así quedó. Esa camiseta solo un poquito menos suelta. Después también tengo estos pantalones. Son de mi madre. Tiene unos bolsillos, pero dice que le quedan muy sueltos, que no le gustan como que le hacen la forma de la cadera. Y quiere que le hace un pespuntito para que queden fijos. La palda de mi cuñal de elástico. El elástico vino mal cosido y nada, es darle un punto en zig zag para que no pierda la elasticidad y ya está. Hay que estirar el elástico para que no pierda la elasticidad. Este pantalón corto de mi marido, que cuando lo compramos no nos dimos cuenta de que tenía un descocido por debajo de la braguera. Entonces voy a darle un pespunte y nada más. Y estos son los verdes que tengo ahora mismo. Este lo voy a aceptar directamente porque es un verde bosque, no es tan militar. Y de estos dos estoy indecisa. Cuando los extiende, creo que voy a usar el oscuro. ¡Suscríbete al canal! Seguramente lo más que he hecho con la máquina de coser es arreglar cosas. Es súper útil para cualquier pantalón que tengas que subir. Camisetas que estrechar, a lo mejor incluso alguna manga larga que quieras cortar. Cortinas que compres hechas y haya que subirle el vuelto. Hay infinidad de cosas que puedes hacer que de lo contrario tendrías que ir a que te las hicieran. Espero que les haya gustado este vídeo y a lo mejor incluso convencerlos de que una máquina de coser es súper útil de tener en casa en una esquinita para cualquier arreglo que haga falda. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!